Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Mariana Solórzano. Bienvenidos a mi podcast, soy fan de la salud y qué bueno que están por aquí. Gracias por acompañarme, estar aquí conmigo. Y bueno, el día de hoy les preparé un tema súper bueno, que ya estuve hablando sobre este tema en Facebook. Pero bueno, ahora voy a profundizar aquí de otra forma, voy a platicarles otras cosas. Y es sobre los colorantes artificiales. De verdad, es un tema muy interesante porque, bueno, ya ven, yo siempre que preparo algo para ustedes, yo aprendo mucho. Y resulta que he aprendido cosas nuevas y más bien sorprendentes de esos colorantes artificiales. Y bueno, ahorita que estoy haciendo este podcast es abril y por eso lo dediqué al... En México es el mes del niño, así que por eso quería dedicarlo a temas de los niños. Y resulta que los colorantes artificiales influyen mucho en la salud de los niños, por ejemplo, en el déficit de atención y en la hiperactividad. Y ahora hay, en mi opinión, hay cada vez más y más niños diagnosticados con este problema. Y si uno se pone a pensar, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué de repente hay tantos niños con ese problema? Podría ser que también influyan estos colorantes porque muchos están relacionados con eso. En muchos ya están hasta prohibidos en algunos países, en Europa, pero en Latinoamérica no. Bueno, yo ahorita ya estoy de regreso en Alemania, pero ya ven que les platiqué que estuve en México. Y ahí, bueno, me encontré tantos, tantos productos con esos colorantes que de verdad me sorprendí, es lo que les voy a contar hoy. Me sorprendí porque no pensé que fuera a encontrarlos en tantos lugares. Y pues así es, eso es lo que quiero decirles, quiero contarles lo que ocasionan, dónde se encuentran y cómo los identifiquen. ¿Para qué? Pues para que no los consuman esos productos y para que eviten problemas de salud, pues para los adultos y para los niños. ¿Ok? Bueno, así que vamos a ver este tema de los colorantes. Los colorantes, pues obviamente se usan para, uno puede decir, bueno, pero ¿cómo para qué? Cuando se usa un colorante no es precisamente para que se vea azul o naranja o yo qué sé, un color así como, o amarillo o fosforescente. O sea, no es para exagerar el color. Muchas veces lo tienen las, por ejemplo, muchas sopas lo contienen, sopas, sopas empaquetadas contienen este amarillo o rojo. Es para darle pues el toque que parezca como que tiene jitomate, ¿no? O, o este, incluso los, las botanas como papitas que son botanas. También, ya ven que a veces tienen como un chile pegado, así se ven como muy naranjas brillantes y uno piensa que hay, es chile molido. No, pues también es, si ustedes leen las etiquetas resulta que tiene los colorantes amarillo y rojo 40. Así que, o sea, yo me sorprendí porque yo, la verdad, como ya no estaba en México, ya tenía mucho tiempo sin haber leído las etiquetas mexicanas y me sorprendió eso. Este, entonces, exacto, no, no es solamente así como lo más obvio, o sea, ¿dónde se encuentran los colorantes artificiales? Obviamente, ¿dónde se encuentran? Pues, a ver si un cereal tiene ahí un color súper rojo y rosa brillante y dice que es sabor unicornio, no sé qué cosas. Pues eso es obvio que es artificial, o sea, y no hay que pensar demasiado para estar seguros que, pues, es un colorante. ¿Qué otra cosa podría ser? O si los niños se toman, se comen un dulce y les queda la lengua color azul, pues también, obviamente, es un colorante, no hay nada de misterioso en eso. O si se toman una bebida también de color naranja, de color azul o de no sé qué tantos colores hay, también es obvio que tiene un colorante artificial. Entonces, bueno, aparte de estos productos, que es donde es obvio que lo encuentran, también estamos otros que a veces uno piensa que hay, bueno, queso amarillo, porque va a tener un colorante, ¿no? Pues tiene también, el queso amarillo tiene el colorante amarillo, imagínense, amarillo número uno se llama. O, este, algo que me sorprendió muchísimo, que se los platiqué en Facebook también, es que cuando fui a, normalmente, cuando me iba a regresar a Alemania, este, normalmente siempre voy al súper y me cargo de cosas, ¿no? O sea, compro, pues, cosas mexicanas, que ya sé que no hay aquí. Y, bueno, a mí me gusta mucho el pollo nachote, así se llama. Mi abuelita lo preparaba cuando yo era chiquita, y entonces, pues, me acuerdo mucho de ese sabor. Pero, bueno, ella no lo sacaba de un bote, no sé de dónde lo sacaba ella, pero no de un bote del súper. Entonces, resulta que cuando fui al súper, me encontré ahí un botecito que tenía achote, y dije, bueno, lo voy a ver. Pero, pues, vimos él, vimos las etiquetas, y resulta que tenía colores artificiales que dije, no puede ser, o sea, según yo eran, Bueno, yo primero pensé que eran chiles, pero ya me dijeron en Facebook que no, que son unas semillas de una palma o algo. Ok, pues, sí, yo no sabía exactamente qué era, pero yo pensé que era como un tipo mole o algo. Bueno, el punto es que, el punto es que de seguro ese achote que venden en el súper, no, no tiene ni achote, ¿me entienden? O sea, tiene ahí una cosa rara, que le ponen saborizantes artificiales, le ponen esos colorantes para que quede el pollo con ese color, que es característico de, pues, del achote, ¿no? Y eso me sorprendió de verdad cuando leí las etiquetas, y tenía hasta rojo 40, amarillo número 1, color, hay otro que se llama como color caramelo, y bueno, yo sí quedé en shock porque no me lo esperaba en el achote también. Así que, este, bueno, obviamente ya no lo compré, ni modo, y, pues, a mis amigas ahí les gusta comer comida chatarra, ni modo, no me hacen caso, y también compré por eso unos churritos porque siempre me piden que les traiga, ahí se los enseño en el video. No, pues, me puse a ver todo lo que contenían, yo tampoco me imaginé que hasta los churros y todo eso contuviera, este, tuviera, ya he metido una palabra, contuviera, ya no sé ni siquiera si se dice así, bueno, tuviera, tuviera estos colorantes, así que me, también me, yo me traumé cuando vi que tenían esos churros, los churros, les digo, son así, que están como cubiertos de algo rojo, que uno piensa que es chile, y no, también, rojo 40, amarillo número 1, y yo, no, no puede ser, bueno, este, ahí se los enseñé en el video, ya les dije a las amigas, no, pues, no les voy a llevar sus churros, ni modo, se aguantan, que no digan que yo les llevo, este, comida chatarra, ya si ustedes se las compro, pues, allá ustedes. Por eso sí, decidí no llevárselas, ya se me había llenado mi maleta de todas formas, entonces, si me están escuchando mis amigas, ya saben, aparte que se me llenó la maleta, ya era una señal de que no les tocaba que yo les llevara esos dulces tóxicos. Bueno, no son dulces botanas tan tóxicas. Bueno, entonces vamos a ver, este, bueno, miren, estos colorantes artificiales ya, ya han sido, o sea, no es noticia nueva que sean tóxicos, ya han sido prohibidos porque ya se han comprobado, este, efectos dañinos. Por ejemplo, en 1950 hubo una fiesta en Halloween y muchos niños se enfermaron después de, bueno, ya ven que en Halloween pues se usa que comen muchos dulces y ya vieron que el naranja número uno fue el que los enfermó y por eso lo prohibieron. Y también el rojo número dos, también demostraron que era un cancerígeno potencial y por eso también lo prohibieron. Otro como el amarillo, otros también han sido prohibidos en algunos países, este, debido a, pues sí, a sus efectos, a sus efectos dañinos en el cuerpo. Pero hay otros que siguen ahí que, pues les digo, en Europa muchos están prohibidos. Ay, en Europa muchos están prohibidos, pero pues en México esta me topé con todos en un producto, todos los colores casi. Bueno, miren, si ustedes quieren aprender un poco más sobre, sobre estos, este, químicos, 7 hábitos, pueden descargar mi guía, ya ven que tengo una guía que se llama 7 hábitos en tu alimentación para sentirte mejor que nunca. Bueno, muy fácil, si quieren descargarla, solo entran a mi página que se llama marianasolorsano.de, ponen su email, luego su nombre y les va a llegar por correo. O sea, es este, está en PDF, es un, como un mini ebook. Ok, ahí en el hábito número 5, porque son 7 hábitos, el hábito número 5 se llama, yo evito el consumo de alimentos procesados. Que son todo lo que está empaquetado. Y aquí hablo de muchos químicos, pero también hablo de estos colorantes. Así que si alguien dice, yo quiero ver más, quiero ver, por ejemplo, cómo se escribe el nombre, porque tal vez uno escucha rojo número, rojo 40, y suena así como raro, pero véanlo ahí en la guía para que vean que pues si se dice así y ya, este, también está el nombre en inglés. Y aquí les, obviamente aquí pueden leer en la guía, yo aquí la estoy viendo enfrente, es mi acordeón también para el podcast. Pueden leer lo que causa cada uno, bueno, más o menos con lo que está relacionado, así que pues tiene mucha información ahí. Y pues para que lean las etiquetas, ok. Así que vamos a ver el azul número 1, que es el primer colorante. Ese ya, por ejemplo, en México ya lo vi en una bebida de color azul, ya me lo encontré una vez, el azul número 1. Y ya vieron que en algunos países está prohibido, bueno, en México no, porque puede causar daños a los cromosomas y se relaciona con tumores cerebrales y en los riñones de los ratones. Bueno, como siempre la ciencia dice, a ver, si ya causó tumores en ratones, pero eso no significa que cause tumores en personas, entonces como se necesitan más estudios, por eso no está prohibido todavía hasta que millones de personas les dé y sea obvio, entonces deben decir, ay no, entonces tal vez ya se prohíbe o tal vez dice, no, pues le dio, pero por otra causa. Así que eso es lo que pasa a veces con la ciencia, es un límite, eso, que todos lo quieren comprobar y a veces no se puede, o sea, sería antiético hacer como esos estudios, ¿verdad? De modo de darle a alguien, ¿quién va a ser el voluntario que le den puras cosas hasta que se enferme y ya poder comprobarlo? Así que por eso, eso se va a ver hasta a largo plazo, después de que ya pasen muchos años y se vea que tiene más relación con algo. Si alguien tiene ganas de estudiarlo, si nadie lo estudia, pues nadie nunca se va a ver y ¿quién tendría ganas de estudiarlo? Pues no sé. Por eso así es lo que pasa con la ciencia, ¿verdad? El que hace un estudio tiene que estar interesado porque algo quiere ganar con eso y bueno, el que quiera ganar algo con los colorantes, pues está bien, pero normalmente querrían como hacerlo al revés. Bueno, da igual, ese es otro tema. El punto es que ya vimos el azul número uno y miren, se encuentra, ya les dije, en esas bebidas, bebidas, yo ya vi una bebida hidratante que tenía ese azul, luego dulces, cereales, hay cereales que son obvios, tienen ahí chispas de no sé qué sabor, se ven azules, obvio es falso eso, golosinas, refrescos, ok. Luego verde, verde número tres, ese se llama, se llama Fast Green, ah miren, el azul número uno se llama en inglés Brilliant Blue y así que si algún día compran algo, bueno, si las etiquetas están en inglés y ven que dice Brilliant Blue, ya saben qué es y en español es solamente azul número uno, así es como se le llama. Ok, ese que se llama verde número tres, está prohibido en algunos lugares de Europa y se relaciona con cáncer de vejiga y se encuentra en alimentos empaquetados, dulces y en salsas y no significa que a fuerza se tenga que ver verde, sino que les da pues como un tono a la comida que hace que se vea más atractivo y es lo que nos venden a la hora de comprar, que se vea rico, que sepa rico y lo malo es que a veces sí sabe rico, pero porque son puras cosas falsas. Ok, bueno, el otro se llama rojo número tres también, se ha demostrado que causa cáncer de tiroides en ratas, ese tiene un nuevo nombre en inglés que se llama Erythrozyme y entonces está relacionado también con hiperactividad y daño, digo, hiperactividad en niños y daños en los comosomos, pues también se encuentra en panes, salsas y dulces, es más, muchos alimentos que están congelados, que son como un platillo, por ejemplo una cena, imagínense, voy a inventar una lasaña con una, con salsa boloñesa, lo que sea, y esas salsas muchas veces contienen especialmente lo que está así empaquetado, que solo es de meter al microondas, que ese es otro tema, los microondas, y bueno, entonces pues contienen esos colorantes. Bueno, el rojo número 40, ese ya está como que en la mira, ese colorante de tantos efectos, o sea, por la relación que ya tiene con tantos problemas, especialmente con la hiperactividad de niños, en inglés también se llama Allura Red, y puede, este también aumenta como las alergias, y se encuentra en alimentos color rojo, en alimentos sabor fresa, cereza, nieves dulces, pie de frutas, cereales, bebidas dulces, y bueno, déjenme decirles que en ese famoso achiote que les dije, que es un condimento, ese tenía rojo 40, imagínense, yo por eso les dije, me traumé, y dije, no puedo creerlo, que hasta en esta cosa le estén poniendo estas cosas tan tóxicas, y es muy fácil de leerlo, van a ver aquí en mi Facebook, estoy publicando muchas imágenes con los nombres de estos colorantes para que vean cómo ustedes los pueden encontrar en las etiquetas, o sea, no tiene nada de difícil, solamente lo leen y van a ver qué dice rojo 40, aunque no entiendan todo lo demás, porque bueno, son palabras muy complicadas, a veces que uno no sabe ni qué son, a propósito, yo creo que lo ponen así para que ya uno dice, no, ni las veo, me da flojera, y aparte son mini, las letras súper chiquitas también, ni para que uno diga, ay no, ni para qué, qué flojera, no, pues no importa, véanlo, aunque sea con lupa, en serio, o sea, yo para encontrar eso en ese achiote, pues era una caja chiquitita, y de verdad no se le veía bien las letras, pero pues hasta ahí lo descubrimos, y sí, está relacionado con hiperactividad en niños, así que si un niño está comiendo estos alimentos, a veces sin querer, les digo, los papás a veces no sabemos, porque dicen, ay no, pues yo hago comida sana, solo preparo pollo con este condimento, y ándale, resulta que se tiene esas cosas que les pueden afectar a los niños, y luego no, pues no sé por qué mi hijo no hace caso, o está tan, bueno, no hace caso, no, creo que hasta los alumnos no hace caso, no, más bien, o sea, hiperactividad, pues no se concentra en la escuela, tiene que estar corriendo y gritando todo el tiempo sin pausa, de una forma exagerada, de forma que pues ya le pueden diagnosticar esa enfermedad, y muchas veces podría ser que es por estos colorantes que están ahí, escondidos en la comida, y uno piensa que porque no está comiendo algo azul, no tiene colorantes, pero resulta que sí, hasta las cosas saladas tienen. Bueno, otro que también está ahí, este, pues como en la mira, es el amarillo número 5, tartacin se llama, y está actualmente también bajo investigación debido a su relación con la hiperactividad de niños, ansiedad, migrañas y cáncer, en unos lugares ya está prohibido, en Europa, pero en México, ahí yo también me lo encontré en muchos productos cuando me puse a ver las etiquetas, por eso no les llevé a mis amigas sus botanas, disque con chile. Ok, y el otro colorante es amarillo número 6, que se llama Sunset Yellow, o sea, más falso no se puede el nombre, Sunset Yellow es amarillo atardecer, o sea, es como una broma, ¿no? ¿Saben a qué le ponen este colorante amarillo? Por ejemplo, al queso amarillo, a las pastas, a las bebidas también tipo refrescos, limonadas, pues que tenga ese toque como amarillento, y ya uno piensa, estoy comiendo unas, este, una pasta, y inocentemente ahí, pum, resulta que le ponen ese amarillo número 6, Sunset Yellow, para que cuando, para que lo veas y digas, wow, el color de estas, de esta pasta es increíble, me recuerda al atardecer en la playa, y ese color tan vivo, wow, tiene un sazón y no sé qué, o sea, pero es una mentira, bueno, yo odio las cosas falsas, los jugos falsos ya ven, pues los colores falsos también, entonces todo lo falso lo odio, y me da de verdad mucha tristeza, pena, que eso lo esté permitiendo, pero el, este, ¿cuál es, qué es lo mejor que podemos hacer? Pues leer las etiquetas, leer las etiquetas, y así cada quien decide qué compra, es lo bueno, y bueno, afortunadamente cada quien va al súper y decide qué se compra, bueno, en, 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 este, bueno, Latinoamérica, este, tal vez no todos los amigos de Venezuela, muchos me escriben y me platican la problemática, bueno, pues les mando saludos a mis amigos de Venezuela, porque tal vez me van a decir, pues nosotros no podemos, lo siento, perdón, lo siento porque digo, en general todos podemos, pero ya sé que, ya sé que en general siempre hay alguien que no puede, pero bueno, afortunadamente muchos países, este, son libres, tienen la libertad de ir y comprarse lo que quieran, como en México, les digo que eso fue lo que yo hice, ir al súper a comprar las cosas, y ahí me di cuenta de, ahí me di cuenta de todo eso, y pues cuando las personas en Facebook comentan ahí, ay, ¿qué hacemos y por qué, por qué permiten eso? Bueno, lo permiten, ¿saben por qué lo permiten? Primero, los que lo venden, ¿por qué creen? Lo permiten, lo permiten, porque nosotros los consumidores lo permitimos, eso es, esa es la primera, ¿por qué? Porque vamos y nos comemos todo lo que nos ponen, ajá, entonces no, de nada sirve como culpar y decir que prohíban eso, si el objetivo es hacer conciencia, si lo prohíben, la gente que ni tenga conciencia van a decir, ay, ¿eso qué? De algo nos vamos a morir, ya no puedo comer mis churros, ¡qué horror! Créanmelo, de verdad. Entonces, lo bueno es que cada quien tiene la libertad de elegir lo que pueda comprar, lo que quiere comprar, y entonces el primer paso es, como les dije, lean las etiquetas, lean las etiquetas, minis así, mientras más chiquita la letra digan, oh, algo, sospecho que hay algo, sospechoso, ni modo, ya lo dije doble, supongo que hay algo sospecho, sospecho, ay, no, sospechoso, ya me trabé, así que, este, lean las etiquetas, es el primer paso, y aquí en la guía les digo, ahí les enseño otros químicos, también muy interesante todo lo que ocasionan, y si mínimo ya ven estos colorantes, ya es buen paso, ya si dicen, ok, vi que tiene estos colorantes y no lo voy a comprar por eso, ya es un buen paso, yo creo que ya van a descartar muchos productos tóxicos, y si lean la guía con detalle, pues van a encontrar que hay más, más cosas, ¿bien? Así que ese es el primer tip que les paso, sí, así que el objetivo es hacer conciencia, y eso es lo que, lo que va a permitir la libertad, y si algún día los que producen estos, estos productos, si se dan cuenta que la gente ya no los quiere comprar, porque contiene estas sustancias, bueno, les aseguro que van a hacer algo, pero si, obviamente, este, si todo el mundo los sigue comprando, ¿por qué? Pues por la ignorancia, ¿verdad? A nadie nos enseñan esto, nadie habla de esto así, como la telenovela, que todos hablan, o las series, pero estos temas, no los habla nadie, y eso, ¿a quién creen que le da poder todo eso? Pues a los que nos venden cosas. Lo que más les va a dar poder, o nos va a dar poder a mí también, es este, y libertad, pues es el conocimiento, y la conciencia, y la decisión personal de decir, ok, ya no voy a consumir esto, y me vale que, pues que los demás si quieren, pues a mí qué, ustedes no creen que me, que no me dicen, que por qué no me como un enchurrito, y digo, no, no quiero, en serio, no se me antoja, no estoy sufriendo, sufro cuando veo que lo hacen las personas, pero yo no sufro, yo me siento feliz de no hacerlo, de entenderlo. Muy bien, ok, pues ya vimos este, este tema de los, de los colorantes artificiales, cómo afectan los niños, y recuerden que pues son neurotóxicos, o sea, que dañan el sistema nervioso, y por eso ocasionan pues el déficit de tensión, de hiperactividad, problemas de concentración, no se puede concentrar el cerebro, ni pueden aprender bien, y bueno, ok, así que el primer paso, lean las etiquetas, y después no los compren, y no les den a los niños, aquí en, ahorita en abril, voy a enfocarme mucho en los niños, y espero lograr acabar con ciertos tabús, o como mitos, tradiciones, que es darle dulces a los niños, por ejemplo, pues para qué, por qué, quién les dijo, o sea, la persona que dijo eso una vez, pues ya, ya, este, hay que hacer que pase de moda eso, ¿entienden? no les sirve para nada a los niños los dulces, ni nada, ese se los voy a platicar en, en otro episodio, y también en, en Facebook, en otro video, porque bueno, pues hay mucho, hay mucho por hablar todavía, y pues hoy ya terminamos con este episodio, sobre los colorantes artificiales, recuerden, si quieren su guía, descarguenla en marianasolorzano.de, es la página, ingresas tu email, tu nombre, y ya te va a llegar al correo, y si por algo no la puedes abrir, o lo que sea, me escribes, me respondes ese email, y con mucho gusto, te la, te la respondo, ¿ok? así que, pues que estén súper bien, les deseo lo mejor, mucha salud, que estén muy bien, nos vemos a la próxima, y les mando muchísimos saludos, bye. Bye.